El gran encanto del cielo Pero si un día me faltaras tú Con el sufrir no podría Sabes muy bien que eso acabaría mi vida Sería mejor si me arrancara en el alma Tú también seguro te morirías Porque yo sé lo mucho que tú me amas Tenerte a ti significa para mí Tocar el cielo perdido de amor Tenerme a mí significa para ti Bajar las nubes con tu propia voz Amarte a ti me hace sentir que el amor Va de mi mano hacia la libertad Quererme a mí es para ti lo mejor Que la vida nos pudo regalar Ay que bello es el sentirse enamorado Más lindo es si te están correspondiendo Nunca pensé que yo llegaría a amar tanto Y es la verdad que quiero y me están queriendo Y es tan grande el amor que hiciste en mí Que voy a gritar que voy a gritar Que voy a gritar que te quiero Si el mundo se rie y no importa mi amor Yo vuelvo a gritar que te quiero Que bello es el sentirse enamorado Más lindo es si te están correspondiendo Nunca pensé que yo llegaría a amar tanto Y es la verdad que quiero y me están queriendo ¡Eten suave como te quiere! Danielito Veleño y Cristian, Los Consentidos Tenerte es el sueño más lindo en que me puedo esconder Al encontrar tu sonrisa Amarte es el ensueño de sentir que puedo volar Añorando una caricia Tus besos me hacen perder en las alas de la ilusión Donde no existen las penas No sé que sientes tú pero es que ya no puedo esconder Tanta pasión que me quema Le pido a Dios que a mí me alcance la vida Para entregar todo el amor que yo siento Nunca pensé que tanto amor sentiría Y es tanto amor que lloro de sentimientos Le pido a Dios nunca me aparte de ti Porque mi vida tendría su final Que nunca yo me voy a apartar de ti Te voy a amar hasta la eternidad Amarte a ti me hace sentir que el amor Va de mi mano hacia la libertad Querer mi amor es para ti lo mejor Que la vida nos pudo regalar Y que bello es el sentirse enamorado Más lindo es si te están correspondiendo Nunca pensé que yo llegaría a amar tanto Y es la verdad que quiero y me están queriendo Y es tan grande el amor que hiciste en mí Que voy a gritar que te quiero Si el mundo se ríe no importa mi amor Yo vuelvo a gritar que te quiero Que bello es el sentirse enamorado Más lindo es si te están correspondiendo Nunca pensé que yo llegaría a amar tanto Y es la verdad que quiero y me están queriendo Y es tan grande el amor que hiciste en mí Que voy a gritar que te quiero Si el mundo se ríe no importa mi amor Yo vuelvo a gritar que te quiero Que bello es el sentirse enamorado Más lindo es si te están correspondiendo Gracias por ver el video